muy pero muy buenos días a todos bienvenidos nuevamente a mi canal y antes de empezar porque todo el tiempo me está pareciendo propaganda de ogame la verdad que me estoy como mareado porque todo el tiempo en una época jugaba hace mucho es más habíamos montado un servidor con amigos y se había vuelto una locura que loco no que haya vuelto game pensé que era algo que había muerto hace mil millones de años pero bueno vamos a lo nuestro del día de hoy y es que estaba buscando una nota que me pasaron conocidos que quería hablar de ese tema era otra de esas notas sobre si haces esto vas a tener sueldos de tanto es típico que estaba en este diario pero en el camino me encontré con esta joyita que yo vi en algún momento que habían hablado después pensé que había desaparecido el tema esas cosas que se hablan por un tiempo y pues mueren disculpen sigo resfriado vivo resfriado y tiene que ver con lo siguiente se viene una empresa nacional de software que proponen desde el gobierno y antes de empezar esto voy a decir que por cuestiones ideológicas yo pienso que cualquiera de este tipo de iniciativas que arrancan desde el estado por muchos motivos son muy mala idea así que gran parte de lo que van a ver voy a tratar de ser lo más neutro posible pero probablemente en algunos puntos me gane mi corazoncito de estar en contra de que el estado arme este tipo de cosas es una cuestión está bien netamente ideológica hay gente que piensa de manera totalmente distinta lo respeto lo acepto va lo respeto no tengo con quién quiere eso si no importa si lo respeto no bien de la misma manera que arsat e ivap son empresas estatales en sus respectivos rubros con contacto con el sector privado ahora quieren una en software a ver dios porque el estado querría una empresa estatal de software de sistema yo supongo antes de empezar a leer que capaz para ser una especie de como equipo interno del estado que solucione cosas para proyectos de software del estado yo espero que aspiro a que no sean empresas que salgan a tratar de competir con la empresa privada en la búsqueda de clientes privados aunque sea si fuera así no sé sería como tener más empleados del estado pero que sea en un área de sistemas en sí no una empresa de sistemas en sí mismo o sería como centralizar te estoy imaginando no todavía no leímos la nota no sé para dónde va esta historia como que centralizar todas las áreas de sistemas del estado en una empresa y qué va a pasar entonces si esto es así con todos los empleados de sistemas que ya existen en las distintas dependencias o será solo un curro para meter gente de agrupaciones políticas en todo esto veamos dejemos de adivinar y vamos a la nota en sí mismo el gobierno avanza en la creación de una empresa nacional de software con un modelo similar al de arsat e ivap con el objetivo de tener una respuesta ágil ante las demandas de soluciones que tiene el sector público y la falta de talentos la falta de talentos que quieran trabajar para el estado quizá porque falta de talentos no hay por talento se refiere la gente que se dedica al mundo de sistemas gente hay lo que pasa que bueno que cuánto paga el estado por hacer esto y qué tipo de proyectos que puede dar el estado bueno mucho pero 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 veamos esta empresa en formación ya cuenta con el apoyo del sindicato unión informática vamos no se van a perder una porque vamos a poner las cosas como son el sindicato en muchos rubros probablemente el sindicato sea algo necesario yo siempre estoy en contra que desde el punto de vista en el que veo que los sindicalistas son casi todos millonarios y nada ninguno trabajo de gran cosa y sin embargo viven vidas ostentosas y millonarias así que me imagino que un rubro como el de sistemas donde prácticamente nadie le daría bola a un sindicato o por ahora los afiliados al sindicato son poquitos en relación a la población de gente que se dedica al rubro primero porque hay mucha gente que trabaja directo para el exterior lo cual el sindicato no tiene ningún sentido y segundo porque básicamente cualquier persona que hace un poco de experiencia puede pelear sus propias paritarias a los números que quiere porque si no hay 10 empresas más que te están buscando a qué va a ser un sindicato salvo que estés en tus primeros trabajos donde sea un poquito más difícil pelear y todas esas cosas una vez que más o menos tenemos las cosas hechas no necesitas un sindicato que venga a hablar nada por vos o sea a nadie le importaría a nadie le interesaría dejar dinero en un sindicato probablemente en sistemas o sea no tiene mucha razón de ser un sindicato de sistemas pero bueno qué sé yo existen afiliados es muy chiquito ese mundo entiendo que es una empresa estatal el sindicalismo ay dios consideró necesaria la iniciativa estatal y bregó por la participación de los trabajadores del sector ya que el activo fundamental y factor crítico en toda empresa informática no está en su hardware sino en el vector humano miren yo conozco a alguien que está en el sindicato y que es un buen tipo la verdad que lo poco que lo conocí me parece un buen tipo no no estoy de acuerdo en muchas de sus ideas pero bueno yo no estoy de acuerdo con mucha gente eso no quiere decir que no me parezca una buena persona alguien que no piensa como yo sería ridículo pensarlo así pero muchas veces cuando escucho cosas de este sindicato me da que no son tan gente de sistemas algunos de sus componentes al menos no el factor crítico de toda empresa de informática no está en su hardware sino siempre en su vector humano pero obviamente el estado hace algo los sindicatos se copan en la historia ya sabemos cómo funciona todo esto el secretario de economía del conocimiento es nuestro amigo ariel sujarchuk tenemos que volver sobre el tema de esto de argentina programa que ya empezó y es un poco raro como es eso mañana le tratas un vídeo sobre cómo está conformado este curso destacó el trabajo realizado en el 2022 y enumeró las iniciativas para el 2023 con la meta de alcanzar los 9 mil millones de dólares en exportaciones de la industria del conocimiento señaló telam telam empresa que tiene que ver con periodismo del estado pero no entiendo todavía muy bien que tiene que dar los 9 mil millones de exportaciones con el hecho de armar una empresa estatal de software veamos a dónde nos lleva porque por ahora es como que venimos hablando de la empresa estatal de software y terminamos con la de exportar 9 mil millones de dólares me parece como que las cosas se mezclaron y no tiene mucho sentido veamos sobre la iniciativa de la secretaria de crear una empresa nacional de software sujarchuk señaló que la idea surgió a partir de la necesidad de resolver uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector de haití no sólo de la argentina sino en el mundo que es la retención de talentos ok qué tiene que ver crear una empresa estatal de software con la retención de talentos tiene que ver la creación de una empresa está acá con la retención de talentos veamos qué dice más abajo porque hasta acá no encuentro mucho acá está en amarillo así que acá viene la posta está resaltado son perfiles que tienen una altísima demanda claro al mismo tiempo el estado necesita y consume constantemente sistemas pero también maneja información sensible por eso es que pensamos en una empresa estatal que pueda responder de forma mucho más ágiles a las demandas que tenemos con un import importante ahorro en costos para el estado que no es un tema menor claro que desde la intención todo muy lindo pero no entiendo qué tiene que ver eso con la retención de talentos y menos con los 9 mil millones de dólares y todo eso de exportación pero me parece que acá hay una ensalada medio rara el estado quiere que o sea está bien es lo que decíamos al principio quieren hacer una especie de centralización de sus áreas de sistemas en una empresa estatal para cuestiones del estado en vez de contratar empresas privadas que lo hagan que muchas veces son amigos del poder no yo he visto alguna vez no importa y por otro lado habría que ver qué hacen con todas las áreas del sistema ya existentes en las distintas entidades del estado como muchas donde los tienen como monotributistas y bueno nada porque que el estado tenga programadores como monotributistas tiene mucho sentido bien pero supuestamente esto al hacer una centralización de personas en una empresa le va a ahorrar dinero al estado después esto termina en que contratan a todos los amiguitos que ponen sombrillita en elecciones o no quizás contratan programadores de verdad y hacen esto que están diciendo y ahí podría llegar a ser una idea no sé si buena o mala la verdad que para mí deberían contratar empresas privadas para hacerlo pero bueno nada qué sé yo ahí ya entra una cuestión totalmente ideológica o sea si supuestamente esto le hace ahorrar dinero al estado bienvenido sea habría que verlo qué formato tendrá la empresa de software estatal seguro el funcionario la idea es que esta empresa estatal tenga una vinculación estrecha con el sector privado pero no habíamos dicho que iba a ser para todas esas demandas para más adelante acá era porque el estado necesita y consume sistemas wait qué tiene que ver con el sector privado esto y pueda beneficiar a la industria de las pymes mirá vos porque se va a facilitar que estas pequeñas proveedoras de software y servicios informáticos puedan ser nucleadas y entrar en las grandes licitaciones para vender sus productos y servicios de una forma más eficiente o sea es una empresa estatal que asistiría a empresas privadas chicas y qué va a hacer les va a prestar programadores o les va a vender programadores a otras empresas cosas que ya hacen entre privados o sea paren si yo espero juro por mi vida estar entendiendo mal lo que están diciendo pero si hacen esto quizás están compitiendo con los privados cosa que no está bueno que haga el estado salir a competir con el privado en este tipo de cosas o sea no es buena idea que compitan con las empresas privadas y les saquen a ver en esta ensalada que tenemos de cosas porque al primero era la retención de antes eran los 9 mil millones de dólares ahora van a vincularse con el sector privado y todas las cosas así en el medio como un discurso que al final no dice absolutamente nada pero quieren crear una empresa privada Sujarchuk reconoció que el estado por sus categorías salariales no puede satisfacer ni contener la demanda de profesionales de Haití lo cual es un gran punto terminemos la frase y por eso se genera un modelo de empresa similar el de Arsat e Inbap que tienen regímenes de trabajo diferentes a los del resto de los empleados públicos con sueldos competitivos claro porque qué persona con un poquito de experiencia querría trabajar en una empresa del estado dado que los privados muy probablemente paguen mucho más dinero que el estado siempre cuál es el beneficio de trabajar para esta gente lo cual me lleva a que esto puede llegar en la realidad a atraer gente de poca experiencia junior, trainees y lo que sea que quieran hacer un poco de experiencia porque no creo que contraten por afinidades políticas y no importa y se supone que en un trabajo no importa la afinidad política de cada persona ¿no? quiero pensar eso pero bueno perdonen que haga estas estas aclaraciones pero es algo que en Argentina y capaz diganme en otros lugares desde donde me estén viendo si estas cosas suceden que muchas veces en las dependencias públicas entran solo los amigos de los que les deben un favor los que tienen la afinidad política con la persona y todo funciona así esperemos que acá no sea eso y que no que sea por competencias la contratación y no porque nada porque estén de parte de algún tipo de gobierno de idea o de favorcito que se deba o que sea algún tío, primo sobrino hijo nieto de alguien pero yo entiendo que una vez que alguien tiene experiencia generalmente va a tratar de irse y va a tratar de saltar al sector privado donde los sueldos seguramente van a ser mucho más competitivos además la empresa podrá contratar por proyectos a los profesionales que sean necesarios e incluso contratar a otras empresas que hagan parte de las tareas que se plantean o sea vale la empresa llega para generar más empleo y a la vez dinamizar la industria del software y fortalecer a sus pymes o sea esta empresa va a fortalecer pymes pero a su vez van a haber empresas que van a hacer tareas para esta empresa que es lo mismo que hacen algunas software factories o sea va a terminar siendo una especie de software factory pero que es del estado y no sé porque el estado termina creando una software factory la verdad que es medio raro pero bueno se supone que un profesional puede entrar por proyectos también o sea una especie de freelancer que entra a trabajar en algo del estado y quién querría hacer algo así salvo que tengas todo en negro porque trabaja para el exterior y necesita algún blanco y hace esto lo cual podría ser una buena idea pero no sé quién más pueden convencer de esto no sé capaz mi mirada está tenida de cierto cierta cuestión ideológica mía pero bueno bueno acá termina la nota y hay más publicidades de Ogame yo creo que el estado no debería estar creando este tipo de empresas o sea a mí me pasa lo siguiente si la empresa termina dando pérdidas es más plata que va del estado y la plata del estado no es plata que crece en los árboles es plata de todos los ciudadanos ¿se entiende? hay gente que no tiene nada que ver con esto que está viendo cómo sobrevive para llegar a fin de mes y en el fondo de cierta manera está aportando a esto para mí estas son cosas que tendría que dedicarse al sector privado yo entiendo que en Argentina es algo muy difícil pero bueno hasta acá las creencias y usted no sé qué opinan ustedes si el estado tendría que tener una empresa o no de sistemas y salir a competir con otras empresas privadas no sé qué opinan no sé cómo lo ven quizá para algunos juniors esto sea una buena oportunidad de hacer experiencia quizá para el gremio este informático como se llama unión informática esto sea una oportunidad de conseguir algún afiliado y disculpen que en Argentina a mí me cueste pensar que no hay acción sin curro atrás ¿qué quieren que les diga? puede que sí puede que no capaz yo estoy equivocado pero díganme ustedes qué piensan yo sé que hay mucha gente que sigue el canal y que está desde el punto de vista ideológico totalmente opuesto a mi idea y me parece perfecto que así sea así que quiero opiniones de todos sobre cómo ven ustedes esta historia nos vemos mañana con dos vídeos nuevos hasta mañana ya mataré